hola bienvenidos al canal vamos a comenzar con la puntada del día de hoy ya saben yo estoy usando gancho número 4 y esta lana pero tú puedes aplicarla en lana y laza en el grosor que tú desees vamos a comenzar con un nudo deslizado hacemos 8 cadenas cerramos esas cadenitas con un nudo deslizado hacemos una cadenita y empezamos a trabajar dentro de ese aro que se hiciera que se formó de las cadenas 12 puntos bajos vamos 1 2 3 4 5 6 vamos perdiendo la hebra que sobra 7 8 9 10 11 y 12 recuerdas que subimos con una cadenita es esta esa no la toques pasa a la siguiente cerramos con punto deslizado ahora vamos a subir con 8 cadenitas 2 3 7 y 8 cadenitas en esta cadena vamos a trabajar con un medio punto en la que sigue con medio punto alto en la que sigue con un punto alto la que sigue con un punto alto la que sigue un medio punto alto y medio punto ahí está nuestro primer pétalo esta es la cadenita donde subimos entonces me paso a la siguiente con un punto deslizado ahí ya tengo mi punto deslizado y vamos a subir nuevamente 2 3 4 5 6 7 8 8 cadenas recuerda en la primera medio punto en la que sigue media vareta medio punto alto en la que sigue un punto alto alto de dos sacadas en la que sigue un punto alto doble en la que sigue un punto alto en la que sigue un medio punto alto en la que sigue un punto bajo me paso a la siguiente cadenita de mi rueda y cierro con punto deslizado voy a hacerlo de nuevo ahí ya tendríamos un conejito para alguna aplicación pero vamos a continuar con la flor 2 3 4 5 6 7 8 vamos a hacerlo nuevamente para que quede bien explicado medio punto medio punto alto un 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 punto bajo Aquí ya está, tres pétalos y en el siguiente me paso y deslizo. ¿Ya viste? Y así vamos a continuar trabajando cada uno de los pétalos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Medio punto, medio punto alto, un punto alto, un punto alto doble. Ahora vamos bajando y sería un punto alto, medio punto alto, medio punto en esta última cadenita. Y me deslizo al siguiente punto. Ahí está. Vamos formando, voy a adelantar un poco el video para que no se haga muy largo. Aquí ya estoy con el último pétalo. Recuerden, fueron 12 medios puntos, entonces tienen que ser 12 pétalos. Pétalos. Cada uno de los pétalos es el mismo proceso. Aquí estamos terminando y sería con un punto deslizado en esta parte. Ya tenemos los 12 pétalos. Ahora lo que vamos a hacer es subir por este pétalo con punto deslizado. Aquí ya tenemos la segunda vuelta de este grano. Los pétalos. Los pétalos ahorita se van a acomodar. Bien, pues vamos con la tercera vuelta. Vamos a hacer aquí una, dos, tres, cuatro cadenas y nos pasamos a este de aquí. En este que sigue vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Nos preparamos de doble hebra para hacer un punto alto doble. Aquí está. Esto es formando la esquina, uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Me paso el siguiente pétalo. Uno, dos, tres, cuatro. Medio punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Doble hebra. Y en este de aquí tomamos para hacer el punto alto doble. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Y aquí hago medio punto. Aquí ya llevamos formadas dos esquinas. Uno, dos, tres, cuatro. Me paso a este punto y hago cinco cadenas. Tres, cuatro, cinco. Doble hebra. Punto alto doble. Cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Doble hebra. Cinco cadenas. Y nos vamos a unir a este punto con punto deslizado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y nos vamos a ir alisando un poquito más como ustedes la ven en la imagen. Ahora, nos vamos a pasar a esta parte de aquí. Subimos con tres cadenas. Hacemos punto alto. Dos puntos altos. Tres puntos altos. En este punto bajo de la vuelta anterior, también hago un punto alto. Y aquí en esta esquina voy a trabajar con cuatro puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro puntos altos. Me preparo con hebra y en esta esquina voy a hacer un punto alto. Cuatro, cuatro cadenas. Otro punto alto en ese mismo punto. Cargo y dentro de esta cadena voy a hacer cuatro. Dos, tres, cuatro. Un punto alto sobre este punto. Dentro de este vamos a hacer tres puntos altos. Uno, dos, tres. Encima de este un punto alto. Llego a la siguiente parte que es la esquina y entonces hago cuatro. Cuatro, dos, tres, cuatro puntos altos. Cargo y en este punto alto doble voy a hacer un punto alto separado por cuatro cadenas. Y en ese mismo espacio hago otro punto alto para formar la esquina. Y así es como vamos a darle terminación a este grano. Tres, cuatro. Mira, ahí ya está un cuadro. Bueno, casi medio cuadro. Continuamos tejiendo. Recuerden, las esquinas son cuatro. Vamos a agarrar un punto alto encima de cada medio punto de la vuelta anterior. Aquí donde hicimos cuatro cadenas vamos a hacer tres puntos altos. Aquí encima del pétalo, un punto alto. Llegamos a la siguiente esquina y son uno, dos, tres, cuatro. Donde está nuestro punto alto doble vamos a hacer un punto alto separado de cuatro cadenas. Tres, cuatro. Y en ese mismo punto hago otro punto alto. ¿Verdad que está muy fácil? Espero que les guste y que lo hagan. Me gustaría recibir también sus fotos de sus proyectos para poder compartirla. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like, de activar la campanita de notificación para que YouTube les notifique cada que suba un video. Ya casi terminamos. Uno, dos, tres, cuatro. Donde hicimos nuestro punto alto doble en la vuelta anterior, hacemos punto alto separado de cuatro cadenas y otro punto alto en ese mismo espacio. Y ahora terminamos con uno, dos, tres, cuatro. Y si se acuerdan, este lo saltamos, nos deslizamos hacia acá. Entonces falta completar un punto alto en esta parte, encima de la flor. Cortamos. y con ayuda de la aguja lanera, vamos a hacer nuestro cierre. Perfecto. Estas tres cadenitas las saltamos y nos vamos a la que sigue. Ajustamos. Me regreso por acá. Le doy el mismo tamaño que tienen las otras cadenitas. Ya vieron, ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es perder la hebrita. Aquí está. Lo siguiente sería dividir la hebra una hebrita la paso por otras dos hebras de acá y ahora sí hago un nudo. Hacemos dos y tres y cortamos. y eso sería todo. Ahora vamos a bloquearlo. Se me fue la palabra. A bloquearlo para que ya quede estiradito, bonito y listo para usar. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!